No lo siento mucho. Siento mucho lo de tu padre. Ah, era tu madre. Tenía que ir a tu padre. ¿Quién está hospitalizado? Ah, que no es que entonces lo hable de allá. ¿Y cómo está tu padre? Pues yo no está hospitalizado. Lo hable para mí. Pero está allá. Y lo sabe. No tengo que ir a tu noche. ¿Cómo? Lo vamos a hacer. ¿Cómo? Lo vamos a hacer. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La gracia y el amor de Cristo, vivo y resucitado entre los muertos, esté con todos los ojos. ¡Gracias por ver el video! La gracia y el amor de Cristo, vivo y resucitado entre los muertos. La gracia y el amor de Cristo, vivo y resucitado entre los muertos. Vamos a aprovechar no solo para pedir por el eterno descanso de nuestra hermana Gloria, sino por todos sus familiares. Por su esposo Manuel, por todos sus hijos, por todos aquellos que también nos están viendo desde Ecuador a través de las redes sociales y medios digitales. Que el Señor los tenga a todos en su gloria y en su bendición. Para celebrar nuevamente estos sagrados misterios humanos, reconozamos combinar estos pecados y pidamos perdón por su sincero corazón. Yo conmigo. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 vivo y resucitado. Y nosotros, hermanos, sabemos por la fe y porque nos lo dice la palabra de Dios, nos lo dice también el libro del Apocalipsis, que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. El principio y el fin de la historia de la salvación y el principio y el fin de la vida de cada uno de nosotros, de nuestra propia historia de salvación. Y sabemos que viviendo en Cristo Jesús y más participando de incluso de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía, como dice el Evangelio de San Juan, que acabamos de escuchar y de proclamar, que come mi carne y que le doy mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Nosotros sabemos que viviendo en Cristo resucitado alimentándonos de Él, nutriéndonos de Él, pues estamos en una comunión misteriosa con todos aquellos que nos han regerido en la fe. Estamos en una comunión misteriosa, esto lo digo especialmente para los familiares de gloria, estamos en una comunión misteriosa con esta hermana que nos ha dejado, pero que no nos ha dejado para siempre. Digamos que la vida ya comienza en su vida eterna, comienza su eternidad con Cristo vivo y resucitado. Tanto que importante, hermanos, es tener los ojos, el entendimiento y el corazón bien abiertos para poder abrazar esta promesa de vida que Jesús nos ofrece en el Evangelio. En el primer libro que hemos escuchado de los Hechos de los Apóstoles, hemos visto el mensaje, la conversión impactante de Pablo, que cuando se encuentra con Cristo vivo y resucitado, se le caen las escamas, se le caen las escamas y los esquemas, o dos palabras, los esquemas en los que, en las palabras, se le va a poner un pariseo. Era un hombre judío como dicen o como dicen algunos pobres era hasta la estranca, era un hombre totalmente fiel a esas aquellas tradiciones, Pero esas tradiciones ya se derrumbaban ante la nueva alianza que Cristo inauguraba. Y por tanto, esa ceguera, porque estuvo tres días ciego, tres días ciego, tuvo que ser un enviado por Dios, un mensajero, un instrumento de Dios, Ananías, quien rezando por Pablo, por Saulo, le devolviera la vista. Esa ceguera de Saulo es un signo de los tres días de ocultamiento, también estuvo Cristo en el sepulcro. Es un signo también de las nieblas en las que vive el hombre cuando no se abre a la vida nueva que el Señor nos ofrece, cuando no se abre al Espíritu Santo, porque el que no vive Cristo vive en tinieblas, porque Cristo es nuestra luz. Que no se abre la palabra de Dios, pues vive en su propio cerrazón, en su propia ceguera. Él ha venido a iluminar nuestras oscuridades, nuestras ataduras. Él ha venido a iluminar también aquellos aspectos de nuestra vida que no comprendemos. Y a veces hace difícil comprender la muerte de un ser querido. Se hace muy difícil. Hay personas que incluso han sido muy creyentes, pero de repente como que se tambalean un poco. Nosotros no podemos perder la esperanza. Cristo, esto lo simboliza en la pascual, en la pascual, en la pascual, Cristo nos precede, nos acompaña y va delante de nosotros. Cristo siempre va delante de nosotros y nos va a enseñar y nos va indicando el camino. Cristo, Jesús, le sale al encuentro a Saulo para purificar su mirada y su corazón. Para que Saulo pueda entender las escrituras con la luz del Espíritu, para que Saulo se pueda abrir al don de la gracia. Para que Saulo se pueda vivir con los ojos de Cristo y entender la voluntad del Señor. También los familiares de Gloria, en esta una prueba y en este momento difícil, pues tenéis que pedir al Señor nunca más si cabe, y nos acreciente en el don de la fe y de la esperanza. Porque Gloria ya está viviendo aquello en lo que creyó, pero está viviendo en pleno Dios. Y somos nosotros los que estamos aquí todavía peregrinando como iglesia, los que necesitamos alimentarnos, alimentarnos de la esperanza, alimentarnos de la fe, alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. Porque si no la vida se nos hace muy difícil. Pedimos al Señor, no solo por el eterno descanso de gloria, pedimos también por su esposo, por Manuel, para que también pueda recuperarse, pedimos por todos vosotros, pedimos por ti, Manuel, que el Señor en esta prueba también te purifique todavía más, para que seas fuerte en la fe, para que seas un gran instrumento de Dios, un gran instrumento del Espíritu Santo. Así que el Señor te ha escogido como un consagrado al Señor en el misterio de la alabanza, que toda tu vida sea un cántico de alabanza. Dios también en los momentos de prueba y en los momentos de dificultad. Porque ahí es donde se acusona la fe, se purifica la fe y se acreciente la fe. Por tanto, pues en este día damos gracias a Dios, por eso celebramos la muerte en Cristo de nuestra hermana Gloria, porque damos gracias a Dios por toda su vida. Todos, todas sus alegrías, sus fatigas, sus cansancios, sus enfermedades, sus esperanzas, el amor que le tenía a sus hijos y a su esposo, todo lo ponemos en el altar. Para que junto con ese pan en el que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo, también la vida de Gloria se llene nunca mejor mucho de la gloria de Dios. Y así es. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos. Invoquemos, monjeada, dictadios, padre todopoderoso, que ha resucitado al sueldo de los muertos, para que escuche nuestra regaña por los vivos y los difuntos. Para que con ser de siempre libre de todo pecado y de todo error a la Iglesia que ha purificado, con la sangre de su hijo, rodemos al Señor. Te rogamos, señores. Para que todas las naciones sostengan la paz, la justicia y la prosperidad temporal, rodemos al Señor. Te rogamos, señores. Para que todos los que padecen necesidad en el alma o en el cuerpo, sientan el auxilio del cielo, rodemos al Señor. Te rogamos, señores. Para que Dios se vende desde el cielo de nuestra comunidad para rodear y dar éxito a nuestros trabajos, rodemos al Señor. Te rogamos, señores. Vamos a pedir también por nuestra hermana Gloria Esperanza, que ha terminado ya su peregrinación de rega, para que pueda alojar en la cruz de la Iglesia del cielo, en compañía del Señor, David y María del Código de los Santos, rodemos al Señor. Te rogamos, señores. Pedimos también por todos nuestros familiares, todos los familiares, también por Manuel, de nuestra hermana Gloria, que desean que consuelven la esperanza, que el Espíritu Santo se le mande siempre en sus corazones. Pedimos también por todos los fieles difuntos que nos han precedido con la señal de la fe, que rogamos al Señor. Pedimos también por todos los fieles difuntos que nos han precedido con la señal de la fe, para que el Señor también la tenga en su gloria y pueda gozar de la visión beatífica del Jesucristo vivo y resucitado, rogamos al Señor. Te rogamos, señores. Oh Dios, solo tú conoces lo que hay en el corazón de cada ser humano. Recibe nuestras súplicas y considera lo que juntos entra en la felicidad y en el descanso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Como que de gracia recibimos, como que el vino y por el mar nos desgamos al Señor. Nuestra vida cubra entera, alabanzas al creador, con el vino y por el mar nos desgamos al Señor. Nuestra vida cubra entera, alabanzas al creador. Nuestra vida cubra entera, alabanzas al creador, con el vino y por el mar nos desgamos al creador. Nuestra vida cubra entera, alabanzas al creador, con el vino y por el mar nos desgamos al creador. Nuestra vida cubra entera, alabanzas al creador, con el vino y por el mar nos desgamos al creador. Nuestra vida cubra entera, alabanzas al creador, con el vino y por el mar nos desgamos al creador. Nuestra vida cubra entera, alabanzas al creador, con el vino y por el mar nos desgamos al creador. Nuestra vida cubra entera, alabanzas al creador, con el vino y por el mar nos desgamos al creador. El zona del mar nos desgamos al creador, con el vino y por el mar nos desgamos al creador. Santo eres en verdad el Señor, fuerte de toda santidad. Por eso te pedimos que salvifiques estas gorias con la infusión de tu Espíritu, De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual continúa a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado con vosotros. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabará la cena de tu voluntad y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es el carne de mi sangre, sangre de la alianza nueva y clara, que será la amada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace disto en conmemoración. Señor mío y Dios 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 mío Amén. 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 Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija, Gloria Esperanza, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concedela que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la Resolución. Acuérdate también de nuestros hermanos que vivieron en la esperanza de la Resolución y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos con tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente de la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En esta confianza y en este mismo Espíritu, vamos a rezar a este Padre nuestro por nuestra hermana gloria. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Amén. Amén. Víbranos de todos los males, Señor, y concederos la paz de nuestros días, para que añados por misericordia vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida ante nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz nos dejo y la paz nos doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a preparar la traducción de la paz y la vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Ordeno de Dios 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 Tu Dios poderoso, cuando encontré su nombre, Él te escaparará. Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará. Dime alcanzarte, Él pronto volverá, Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará. Hasta tus ojos voy, Él te levantará, Él vendrá y te salvará. Dime quién tiene vivo el corazón, no pierdas la fe. Pues el Señor tu Dios con su gran amor, tan nuevo que su nombre. Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará. Dime alcanzarte, Él pronto volverá, Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará. Alza tus ojos hoy, Él te levantará, Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará. Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará. Fortaleza en el sufrimiento, fortaleza en el sufrimiento. Fortaleza en el sufrimiento, defensa en la guerra es fuerte. Fortaleza en el sufrimiento, 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 fortaleza en el Él vendrá y te salvará, Él vendrá y te salvará. Hasta tus ojos hoy, Él me levantará, Él vendrá y te salvará. Hasta tus ojos hoy, Él me levantará, Él vendrá y te salvará. Orimos. Amén. Te pedimos, Señor, que tu sierra difunta, gloria y esperanza, por quien hemos celebrado el misterio pasual, llegue a la mansión de la luz y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos un momentito, el nombre, hijo de gloria, les va a decir unas palabras. Queridos hermanos, en el nombre de Jesús, quiero darles gracias a Dios en este día, dar gracias al Padre José Manuel Lozano, que es también un pacto muy especial para que somos comunidad de adoración llamada a Cristo Libre. Su dirección ha ayudado mucho también personalmente a caminar, a seguir en este camino que le dicen. Señor, como lo decía hoy, es una prueba más, una prueba difícil para todos los que seguimos en este camino del Señor. Señor, decía en algún instante que no hay victorias y no hay una cruz. Cristo, para poder ser victorioso, tuvo que pasar el camino del Dios. Y es el camino que cada uno de nosotros pasamos en este día, especialmente, al haber perdido, perdido humanamente, se dice. Pero verdaderamente, haber ganado la bendición de que mi madre ahora participa de las bodas del Cordero, de las bodas del Rey, en el cual cada uno de nosotros estamos llamados a participar. Cada uno de nosotros estamos llamados a participar de estas bodas. Unos se adelantan, otros todavía estamos en ese proceso. Para mí, especialmente, que luego se lo he ido compartiendo conmigo mis hermanos en este camino espiritual, lo que vivió nuestra madre es su purificación para el Rey. Fue el motivo del contagio, como podría haber sido cualquier circunstancia de la vida, cualquier enfermedad. El Señor quiso utilizar este medio para atraerla a su trono, para atraerla a sus brazos. A veces es difícil decir esto, porque a veces siempre nos envuelve la descarga, la tristeza, por la pérdida. Pero como decía San Pablo, la muerte no es pérdida, sino la muerte es ganancia. Porque es el final de nuestro camino, completamente, donde cada uno de nosotros nos acercamos a abrir esa puerta y a traspasarla. Muchas veces con miedo, con incertidumbre. Pero cuando es el Señor, al que vamos a encontrarnos, al que todavía lo recibimos en la Eucaristía, es el momento más precioso. Es el momento más anhelado para muchos, para poder decir, Señor, ahora sí puedo disfrutar en tu presencia. Y es aquí donde hoy me quiero dar gracias al Señor por la vida que le ha permitido a mi madre, a gloria y a esperanza, sin chinguanos aparta. Que un día nació un 20 de abril, o sea, el martes fue su cumpleaños. El día lunes era su último día de sus 66 años y el día 20 iba a cumplir 67. ¿Qué mejor cumplir con tu alma? ¿Qué mejor estar en la presencia de Dios? Cumplir allí con ellos. Y en este día, 23 de abril, hubiese estado cumpliendo sus bodas de oro. Humanamente, el Espíritu está celebrando ya en el relo en los cielos. Y desde allí, el regalo más precioso que hoy nos ha podido dar de los médicos de los que papá es la más estable. Hoy, los médicos ya habían hecho el quitar el oxígeno para que vaya asimilando de una manera propia. Y gracias a Dios, parece ser que por su voluntad y por su gracia, ese es el regalo a la papá este día. Restaurar su salud. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que estar plenamente confiados en Dios. No ponernos tristes en esos momentos cuando nuestros familiares van a dar una presencia de paz, sino darle gracias por todo lo que hemos vivido. Yo le doy gracias a todos mis hermanos, a mis hermanos, a ellos, que es el hermano mayor, mis hermanas, Gloria, Paula, por esa fe que hemos unido estos últimos días, por la confianza que hemos tenido en Dios para ser fuertes en estos momentos difíciles. Con las desertidumbres, por las medicinas y todo, dar gracias a todos los hermanos que también, de una u otra manera, nos han permitido su gesto y su generosidad para poder ayudar a mi madre que estaba allí. Porque no solo se contagiaron mis madres, sino mis hermanas. Y ahora también mis sobrinos y un cuñado. Mi abuelo que también ya está hospitalizado. Mi abuelo, gracias a Dios, ha cumplido 100 años desde hace poco y es una bendición. O sea que ya lo que nos llegue, como decían, después de los 70, los 80, ya lo que nos llegue, pues será una bendición porque ya nos acercará más al Señor. Agradecer también a mis familiares, a mis tías, tíos, sobrinos, especialmente a quienes les estoy muy agradecido a mis sobrinos, David, Gabriel, a los hijos de mi hermana, que han hecho de hijos impresionantemente con la fuerza de Dios. Con la fuerza de Dios. Porque humanamente, nosotros, cuando queremos hacer algo, siempre, la turbación de todo, nos quita esa serenidad. Pero cada día, hablando con mis sobrinos, entre hermanos y con ellos, fortaleciéndolos espiritualmente, porque es una batalla espiritual, estos momentos son duros. Pero gracias a Dios, ellos han salido cada día con fortaleza. Gracias también a mis tías, que han estado presente con ellos. Primos también, gracias. Gracias infinita por nuestro apoyo. También incondicional. Gracias a los sacerdotes, también, que han estado orando en Ecuador. Han estado orando también aquí, sacerdotes, celebrando misas por mi madre, por mis padres, para que se recupere, por mi familia. Gracias también a la comunidad, a la que comparto, a la gracia, a la gracia que se vive. A mis hermanos, gracias por vuestras oraciones y compañía, por vuestra cercanía en estos momentos difíciles. Gracias también a los hermanos de Alfa y Omega, el grupo que Dios un día permitió empezar en casa de mis padres. El grupo nos reunimos permanentemente, diariamente, para abrazar al rosario, que fue un fruto del COVID que yo tuve aquí en septiembre. Y desde ese día empecé a abrazar al diario el rosario más dignamente. Y se puede decir que el rosario que empezamos, ha sido el rosario que nos han mantenido. En familia, nos han mantenido como hermanos y nos ha dado la fortaleza para este momento. Como dice siempre, el Señor va haciendo, hilando finamente para que nosotros mismos seamos fortalecidos en su presencia. Gracias a vosotros, hermanos, que también participáis de esta comunidad, que sois parte de la parroquia, porque hoy puedo decir al Señor, una vez más, quiero seguir a tu Señor en fidelidad. Con fidelidad, con encanto, con lo que el Señor me ha regalado, lo sigo poniendo a servicio del Señor, especialmente para que cada uno de nosotros nos demos cuenta que necesitamos siempre de nuestros hermanos. Siempre. No se puede uno a aislar, sino lo más importante es siempre compartir las necesidades. Si yo no hubiera abierto, como el día decía, si no hubiera abierto mi boca para poder pedir una ayuda, no hubiésemos estado diciendo, a lo mejor hubiésemos perdido a nuestros padres completamente. Y esa gracia y esa ayuda que estamos pudiendo solventar los gastos médicos y a ellos de mis padres y de mis hermanas también. Que Dios los bendiga, los acompañe y hoy, gracias Señor, por este regalo a mi Padre que le está promoviendo la salud y porque tú has querido que mamá esté delante de ti para que desde allí ahora interceda por los hijos, por los papás, especialmente en este nuevo camino y esta nueva etapa que empieza para ellos, ya en su soledad, pero siguiendo firme, caminando, predicando el Evangelio también a los pueblos de Santo Domingo en Ecuador. Gracias a todos los hombres. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos pidiendo entonces, vamos a seguir pidiendo por tu compadre, Manuel Benjamín, que es además diálogo permanente en la iglesia. Y para que esta prueba, todos estamos seguros que os va, como decías Manuel, va a fortalecer la fe a todos tus hermanos, dignos, y a todos, a todos los que realmente os quieren, reconozcan. Vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Vamos a recibir la bendición de este tiempo, con Pascua. Las bodas de oro. La Pascua tiene, las bodas de oro de 50 años, la Pascua tiene 50 días, la que estamos seguros de que Gloria ya está teniendo la bendición de la Pascua en esa gran tierra con Cristo, que es nuestra Pascua. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su ingénito os ha reunido y adoptado como hijos, o llene la alegría con sus bendiciones. Amén. Ya que por la redención de Cristo, recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad, recibáis también la herencia eterna. Amén. Pues confesando la fe habéis resucitado conquisto en el monismo, por vuestras buenas obras, merecáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Que el alma de nuestra hermana gloria es veranza, y el alma de todos nuestros familiares y seres queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, y glorificad a Dios con vuestra vida, podéis ir en paz. Dime gracias a Dios. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, mientras que me miras, María, mírame, de la mano llévame, y cercale, que te lo quedas. María, tú me ven con tu mano, que tengo miedo, no se reza, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, si tú me miras, que me miras, María, mírame, de la mano llévame, de la mano llévame, que te caí, cuando te quiero dejar. María, mírame, de mis penas, es que no quiero ofender mi paz, que por tus ojos, grito flor, que tú me miras, que me miras, que me miras, Dios María, mírame, de la mano lléname, y cerca de él yo a ver que lo llevas. En tus brazos quiero descansar. Amén. Que el alma de todos los fieles difuntos y la de gloria descansen en la paz del Señor. Amén. 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 Gracias.